Bienvenidos XRP Community, claro que sí una vez más al XRP News, tu resumen de noticias en español, cómo está la comunidad el día de hoy, episodio 206, acá el anfitrión Misha Roberts, como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, gracias por estar acá, por formar parte del proyecto y ya saben el XRP Army, eternamente agradecidos con ustedes, sin ustedes desde el principio este canal no sería nada, así que siempre más que agradecidos, bueno vamos a ver un poco qué noticias tenemos en el día de hoy. Bueno, en primer lugar tenemos hoy XRP vs SEC, he aquí porque el regulador de Estados Unidos apuntó a Ripple según el anfitrión de Coin Bureau, en segundo lugar el día de hoy tenemos que reapareció Roger Ver, uno de los primeros inversionistas y fervientes promotores de Bitcoin, reapareció en Twitter después de un año y respaldó a Dogecoin para pagos sobre la primera criptografía del mundo, eso es lo que tenemos en segundo lugar, noticias internacionales, noticias de otras monedas que no sean XRP, lo vamos a llamar así en este caso, y en tercer lugar tenemos el banco central suizo no cree que Bitcoin puede hacer una reserva de valor, bueno XRP Army eso es lo que tenemos en el día de hoy para compartir con ustedes, como siempre vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse, los que quieran activar la campanita si se notifican cada vez que sacamos un video, los que quieran dejar ahí su like y su comentario ya saben más que bienvenido, los que quieran compartir en sus redes sociales así nos dejamos afuera de esta cohete de la luna a nuestra familia y amigos, y los que quieran dar las gracias acá abajo en la nueva herramienta de YouTube, gracias, más que bienvenido, también, bueno XRP Army sin más, arranquemos, bueno acá estamos como de costumbre con nuestros amigos de la comunidad de Twitter, tenemos a MikeFrozenTime que nos comparte, XRP versus SEC, he aquí porque el regulador de los Estados Unidos apuntó a Ripple según el anfitrión de Coin Bureau, vamos directamente a la nota de Daily Huddle, bueno acá estamos en la nota, esta es la razón por la cual el regulador de Estados Unidos apuntó a Ripple según el anfitrión de Coin Bureau, vamos acá abajo, un popular criptoanalista está exponiendo las posibles razones por las que la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos, SEC, persiguió a Ripple con una demanda, en un nuevo video el presentador de Coin Bureau, Guy, le dice a sus 2 millones de suscriptores de Twitter que muchos otros proyectos criptográficos se ajustan al perfil de XRP, sí, pero la SEC apuntó a la séptima criptomoneda más grande debido al hecho de que Ripple tiene su sede en los Estados Unidos, esto hace que sea más fácil para la SEC perseguirlos en comparación con otros grandes proyectos de criptografía que se basan en otros lugares, la cuestión es que la SEC parece estar persiguiendo también como lo reveló una sorpresiva demanda contra Terra y su protocolo Mirror a fines del año pasado, la SEC también persiguió a empresas criptográficas extranjeras en el pasado, el analista dice que los bolsillos profundos de Ripple también tienen la culpa de la demanda, la segunda razón posible es que Ripple tiene mucho dinero y la SEC está tratando de asegurar un acuerdo considerable que genere buenos titulares y potencialmente se utilizará para financiar la expansión de sus operaciones regulatorias, si eso fuera cierto entonces la SEC intentaría maximizar los acuerdos persiguiendo muchos de otros proyectos con enfoques similares a Ripple, además solo emitieron 2.400 millones en multas relacionadas con criptografía desde 2013, lo que el anfitrión Gai cree que es mucho más considerando todas las cosas, dice que la tercera posibilidad es que la SEC necesite un precedente para perseguir otros proyectos criptográficos, XRP es una de las criptomonedas más grandes que existen y al eliminar uno de los grandes envía una señal al resto de la industria, la cuestión es que la SEC no tiene los recursos para demandar a tantos proyectos criptográficos, la cuarta razón posible es la amenaza de RippleNet, la alternativa del sistema de pagos SWIFT que creó Ripple, por lo que puedo decir RippleNet en realidad estaba viendo cierta adopción por parte de instituciones financieras en regiones seleccionadas poco después de su lanzamiento en 2019, dado que la SEC probablemente se comprometió por primera vez con Ripple a mediados o finales del 2020, esto sugiere que fue una respuesta a la amenaza de RippleNet en lugar de las ventas de Ripple de XRP, también explicaría por qué la SEC esperó tanto para tomar medidas enérgicas contra Ripple, pero en verdad este momento podría ser solo una coincidencia. Bueno, exarpiarme hasta acá la nota, como siempre ya saben, link en la descripción, acá abajo tienen el video de YouTube de CoinBureau que lo pueden ir a ver, tienen, le dejamos acá el link, vamos a seguir por nuestros amigos de la comunidad de Twitter. Bueno, tenemos en esta ocasión a Cointelegraph que nos comenta, Roger Ver, uno de los primeros inversionistas y fervientes promotor de Bitcoin, reapareció en Twitter después de un año y respaldó a Dogecoin para pagos sobre la primera criptografía del mundo. Vamos a ver esta nota. Bueno, acá estamos, Cointelegraph que dice que Dogecoin Jesus Roger Ver reaparece en Twitter, respalda a Dogecoin sobre Bitcoin. Bitcoin Jesus Roger Ver ha regresado a Twitter y dice que Dogecoin es uno de los principales contendientes para la criptomoneda dominante en el mundo. Roger Ver, uno de los primeros inversores y ferviente promotor de Bitcoin que le valió el apodo de Bitcoin Jesus, ha resurgido en Twitter después de un año y respaldó a Dogecoin Doge en una entrevista prefiriéndolo para los pagos al primero del mundo cripto. En una entrevista con Bloomberg, el fundador de Bitcoin.com dijo que era fanático del MemeCoin debido a su rápido tiempo de transacción y las tarifas bajas. Dogecoin es significativamente mejor, es más barato y más confiable que Bitcoin. Si tuviera que elegir tres contendientes por la criptomoneda dominante en el mundo, sería Doge, Litecoin y Bitcoin Cash. Ver también se tomó un tiempo en la entrevista para expresar su apoyo a la adquisición de Twitter del CEO honorario de Dogecoin, Elon Musk. Ciertamente hará que Twitter sea más atractivo, dijo Ver. Estoy muy muy agradecido de que Musk esté denunciando la censura. Aunque Ver fue un defensor de Bitcoin durante años, ahora pasa sus días como evangelista de Bitcoin Cash, la moneda alternativa que se bifurcó de Bitcoin después de una disputa sobre el tamaño del bloque. En un video publicado en marzo en el canal del YouTube de Ver muestra que él y su séquito incorporan a comerciantes minoristas y taxistas para usar Bitcoin Cash como método de pago preferido en St. Martin. Ver dice que Bitcoin Cash es la verdadera visión del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, y a pesar de toda su defensa de las criptomonedas, afirma que no está del todo interesado en Bitcoin Cash. En su regreso a Twitter, Ver no perdió tiempo en llamar la atención sobre los primeros principios de las criptomonedas con su segundo tuit después de su pausa el jueves. Dijo que las billeteras de custodia como las que usan los comerciantes que interactúan con los intercambios centralizados harían que Bitcoin perdiera una propiedad revolucionaria clave. Bueno, y acá abajo vemos que termina la nota con el tuit en cuestión de lo que acabamos de mencionar. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota, como siempre ya saben, link en la descripción. Vamos a seguir por nuestros amigos de la comunidad de Twitter. Bueno, tenemos en este momento a U2Day que nos comenta El Banco Central Suizo no cree que Bitcoin pueda ser una reserva de valor. Vamos a ver esto. Bueno, acá estamos, nota de U2Day. Bitcoin no cumple con los requisitos de la moneda de reserva, dice el presidente del Banco Nacional Suizo. Bueno, acá tenemos a nuestro amigo Yuri Molchan que nos comenta El presidente del Banco Central Suizo declaró que Bitcoin difícilmente puede ser una moneda de reserva. Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo, declaró que la institución no comprará Bitcoin para mantenerlo como moneda de reserva en la reunión anual del banco hoy. Continuamos con un tuit de Walter Bloomberg que dice El presidente del Banco Nacional de Suiza dice que no cree que Bitcoin cumpla con los requisitos para ser una moneda de reserva. Señaló que comprar BTC no es un problema y que el Banco Central de Suiza puede realizar una compra directa de Bitcoin o invertir en un producto basado en BTC con bastante rapidez. Pero eso solo puede ocurrir si el banco está firmemente convencido de que Bitcoin es imprescindible en su balance. Señaló el presidente. Bueno, XRP Army, hasta acá la nota como siempre, link en la descripción. Bueno, hoy viernes hacemos un poco de notas variadas. Ustedes, algunos nos han pedido que no solo hablemos de XRP, que hagamos algunas otras notas. Así que díganos si tienen ganas de que hablemos de otras monedas. Vamos a abrir acá la controversia. Déjenos en los comentarios qué les parece el tema de la centralización y descentralización de Bitcoin. Que todo el mundo dice que es una moneda realmente descentralizada. Yo personalmente pienso que no lo es, tanto como todo el mundo dice. O sea, que las grandes mineras están centradas tanto en China, en Finlandia o grandes ballenas. Y que acumulan de a cientos, si no millones de Bitcoins. Entonces, ¿dónde estaría la descentralización en que entra el público minorista? En este caso, que somos nosotros los tenedores pequeños. La verdad que es algo que podríamos hablar y discutir. Así que nos dejan acá en los comentarios qué les parece este tema. Cómo se está dando. Reapareció Roger Ver. Y bueno, vemos que XRP cada vez son mejores las noticias que estamos teniendo. En principio, vemos que la jueza Torres ha modificado el calendario propuesto. Y quiere que las cosas terminen el 30 de agosto en principio. Y después, el 15 de noviembre, a más tardar, hagan todas las presentaciones para el juicio sumario. Así que podríamos llegar a ver algo de esto que termine antes de fin de año. Sabemos que esta es la situación en la que estamos. Pero las cosas, la verdad, que vienen bien. XRP Army. Bueno, como siempre, vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse. Los que quieran activar la campanita, así se notifican cada vez que dejamos un video. Los que quieran ahí dejar su like y su comentario, más que bienvenido. Los que puedan, compartan en sus redes sociales. Así nos dejamos afuera de este cohete a la luna. Nuestra familia y amigos. Y los que quieran dejar sus gracias, más que agradecido. XRP Army. Como siempre, nos vemos en la luna. XRP Army.